¿Te ha sucedido que una aplicación que aceptaste comienza a distribuir contenidos o envía mensajes de forma automática con tu cuenta de Facebook? Bueno, eso pasó porque en algún momento le diste permiso para que hiciera ello. Lo bueno es que no tienes por qué alarmarte, ya que fácilmente puedes quitarle el acceso para que haga eso. Primero, ingresa desde tu navegador a www.facebook.com e inicia sesión con tu cuenta. En la barra superior de Facebook aparecerá una flecha en la esquina superior derecha. Hazle clic y aparecerá un menú contextual con la opción de dirigirte a la configuración de Facebook. Una vez ahí, te darás cuenta que tienes acceso a muchos niveles de configuración, desde la visibilidad de tus publicaciones, pasando por la seguridad de tu acceso a Facebook, hasta el control de las aplicaciones de terceros. En aplicaciones verás gran parte de los servicios externos que utilizas con tu cuenta de Facebook. Digo gran parte porque si tienes muchas aplicaciones vinculadas, deberás hacer clic en ver todas las aplicaciones para que se desplieguen. Con eso visto, ya podrás notar que el listado de aplicaciones muestra el nombre de esta, además de su permiso de publicación, es decir, si es público o privado, y directamente dos botones que son editar y una X. Si haces clic en editar, Facebook te dará las opciones de cómo la aplicación interactúa con tu perfil. Por ejemplo, si usas un servicio que constantemente publica cosas en tu línea de tiempo, puedes hacer que ese contenido sea visible solo para ti, cierto grupo de amigos o público. Ahora lo importante es si deseas borrar una aplicación de raíz. Ahí debes apretar la X. Una vez que lo hagas, Facebook desplegará una advertencia diciéndote lo que significa el eliminar el permiso o vinculación de este servicio en tu perfil. Tienes en mente que esto solo cortará el vínculo entre Facebook y la aplicación del tercero. No borrará el contenido dentro de la aplicación. Es más, Facebook te ofrece la opción de borrar todo el contenido que este servicio haya publicado en tu perfil, si es que así lo deseas, cuestión que tomaría unos minutos extras. Una vez que valíes eliminar la aplicación, el vínculo queda inmediatamente deshecho y ese servicio no tendrá más acceso a tu perfil. Si llegaste a ver este video porque tu perfil de Facebook estaba haciendo algo extraño y querías quitarle el acceso a alguna aplicación, también te recomendamos cambiar tu contraseña para reforzar la seguridad en tu perfil.